No hablamos solamente castellano, sino que hablamos yopará, que significa mezcla, que es una mezcla entre el castellano y el guaraní. Como que a veces, por ejemplo, en vez de decir vamos, decimos como yaja, yahu es como vamos a comer, yawmina es como vamos a tomar, eso es como estamos a la noche en un grupo de amigos y alguien dice como yawmina. Incluso las personas que hablan solamente castellano sí o sí manejan palabras en guaraní. Entonces te voy a decir una palabra y tú me dices la versión paraguaya. Chamarra. Campera. Campera. Como jacket. Chido. ¿Cómo se dice chido en español de paraguay? Creo que se podría decir como purete. Igual es muy gracioso. A mi mamá no le gustaba que yo diga esta palabra, purete. En cuanto a la pronunciación de ciertas palabras, la ere, comer, no pronunciamos tan bien la ere, decimos como comer, como en inglés, como la ere en inglés, como rr, rr.